Ya, 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 ya Llévame al museo Llévame al museo, papi Llévame al museo Que me voy, que me voy, que llego Primero lo anunciaba Madonna Ahora lo mejoramos un poco con el Llévame al museo Llega el momento de hablar con él Alguien que abandonó este barco Que dejó una silla vacía acá Que lo está extrañando No sé si nos está escuchando de algún lado Es el Messi y la vemos Es el Messi y la vemos No, pero sí, yo es re más que un penal No, no es para tanto ¿Cómo andan? Bien, acá Nosotros bien ¿Vos en qué andas, Cristian Díaz? Oh, yo Oye, en varias cosas En varias cosas Por eso me vine Hoy de hace media hora Estábamos haciendo nota Para el próximo jueves En el Museo Histórico Nacional del Cabildo En la Casa del Cabildo Estuvimos con Fabri Ah, están juntos Y hicimos una nota En un área que hasta ahora No habíamos tocado nunca En todos los museos que hemos hablado Que es de educación y tecnología Es un área que está encargada De implementar en sala La tecnología Justamente aplicado Desde el área educativa La verdad que es una propuesta Súper interesante Que ya el próximo jueves Le vamos a estar contando Hicimos video Para poder Para poder pasarlo La próxima semana Y tiene que ver Específicamente Con lo primero Que ha creado Este departamento Que es la aplicación Para Para celulares Mira, qué interesante Qué Sí Qué novedoso Sí, súper, súper Súper La verdad que estuvo bueno Eso fue Pero en realidad Empezamos una Una gira Algo hemos ido compartiendo En Avemus En las redes Que Que me voy para Tucumán Mañana a la mañana Para Por un lado Participar de la muestra Que Que está organizando El Ministerio de Cultura Junto al Museo Nacional De Bellas Artes Que es Una muestra Con Los Doscientos Años De arte argentino Que se celebran Tucumán Por justamente Los El lugar Donde se declaró La independencia Hace doscientos años El 9 de julio Es una muestra Súper interesante Con casi 80 obras Del Museo Nacional De Bellas Artes Obras que Que algunas Nunca han salido Es la primera vez Que salen Y mañana a las 20 horas Se inaugura En el Museo Timoteo Navarro De De la ciudad capital De Tucumán En San Miguel de Tucumán Mañana eso Súper Súper importante Porque cada vez Arrancan Promovidos Por esto mismo Desde el Ministerio De Cultura De Nación Unos laboratorios De artistas Súper federal Artistas de todo el país Más de casi Cuatrocientos Artistas Van a estar Trabajando En laboratorios De experimentación Clínicas Y demás Un evento enorme Un evento Muy 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 grande Y súper Súper interesante En el medio De todo eso Que se va a estar Desarrollando En espacios independientes Los laboratorios Se van a desarrollar En espacios independientes De arte De San Miguel de Tucumán En el Timoteo Navarro La muestra Que viene Del Museo Nacional De Bellas Artes Poniendo en juego Con artistas contemporáneos En diálogo En el medio de eso Llegamos con Solimán Un artista español Artista digital Que ya lo vamos a tener En Bahía Porque empezamos Este sábado Dos Una serie de presentaciones En museos Del interior Del país Y cerramos En Buenos Aires Donde él Nos va a hablar Del Hard Disc Museum Museo en un disco rígido Ah, algo habías mencionado Me parece ya La estábamos adelantando Sí, bien Sí Un par de programas atrás Sí, me acuerdo Algo habíamos comentado Y la verdad que Es un concepto Súper interesante Que trabaja Con obras digitales No voy a adelantar mucho Porque empieza la gira ahora Termina en el MAC En el Museo de Arte De Bahía Blanca Y allá lo tendremos En el programa A Solimán López Cortés Para que él personalmente Nos cuente Pero yo voy a estar Dando unas charlas De conservación De arte digital Que es justamente El tipo de colección Que alberga este museo El Hard Disc Museum En el 2 de julio En Tucumán El martes 5 de julio En Córdoba En el Museo de Vita Palacio Ferreira Luego el 10 En Bahía Blanca En los museos de arte Ahí en el medio Trataremos de tenerlo A Solimán Para cerrar En el Museo de Arte Contemporáneo De Buenos Aires El 15 Y en el medio Parece que se sumaría La Galería Espacio Pla Pero bueno Con tanta fecha apretada Está complicado Sumar una más Pero vamos a ver Si sale Para ir con este Hard Disc Museum Y la conservación Que cuando estemos En vivo con Solimán Ahí tenemos novedades Para vemos Vinculadas al Hard Disc Museum Por ahora Un adelanto por ahora Claro Esto nada más Qué bueno que Bahía Forme parte de este circuito ¿No? Porque no nombraste Muchos lugares Y que Bahía sea uno de las No, tal cual Exactamente Que Bahía esté formando parte Desde el museo Con el arte tecnológico El arte digital Específicamente Es súper Súper interesante Importante Y la verdad Que está bueno Y el proyecto Es muy bueno Va a hacer otras acciones También Solimán En Bahía Blanca Y ahí estaremos También difundiendo Y acá está Teo También que De la parte digital Y tecnológica Es el que El que más sabe ¿No? Yo hablo Pero No, pero por favor Muy bien la columna De Instagram Que la estuve escuchando No la estoy pudiendo ver Tengo como unos problemas De conexión No te perdés No lo veo No sé quién Si ahora me están haciendo gestos Por ejemplo Están haciendo burlas No lo veo Yo estoy con la radio Como era Históricamente Escuchando Y nada más Pero bueno Para el que sí la puede ver Vorterix Bahía Punto com Ahí pueden estar siguiendo él Exactamente Con Teo Que recién lo mencionabas Que estuvimos charlando De Teo, perdón Y Juan Cruz Estuvimos charlando En el Cabildo Recién en el Museo Histórico Porque claro Nosotros Fuimos los primeros En realidad En tener una aplicación Y ahí se agrandó la puerta Y no pasa nadie Por esa puerta En estos momentos No lo estoy viendo Teo Pero No, no Porque le mostramos Dijo Ah, le gustó mucho Esta tiene como una vuelta de tuerca Que trabaja Lo cuenta en la nota Pero bueno Puedo adelantar ahora Que trabaja con los bitcoins Con los bitcoins Dijiste Con los bitcoins Ah, bitcoins Con los iBitcoins Los que Los emisores De bluetooth Y que te envía La señal al teléfono Y te va Liberando contenido Solo Porque vas pasando O sea Tenés que conectarte Tenés que estar con bluetooth Al entrar a la sala Y ahí te va activando Te va apareciendo Contenido De manera espontánea En el teléfono Según la sala que estás En general Nos lo contaba Clara Te aparece el contenido Antes de ingresar a la sala Entonces ya te anticipa Que es lo que vas a ver En esa sala Del Cabildo Cuando estás ingresando ¿Eso ya está en funcionamiento O lo están lanzando ahora? No, eso está en funcionamiento La aplicación la presentaron A principio de mayo Para el 25 de mayo Fue como un lanzamiento mínimo Y ahora están como empezándola A difundir más firmemente Y por eso tuvieron que venir En Avemus No, no Nosotros aseguramos La difusión Bueno Muchachos Yo los dejo Bien ¿Y de Fabrina Que se sabe? Porque tampoco está la silla ¿La nombraste Que te la cruzaste En Buenos Aires? Me la crucé Estaba ahí Comiendo No, no Eso subió en el Facebook Una foto No, no Estuvimos juntos Recorriendo el Cabildo Con Fabrina Y con Joana Su hermana Y de hecho Ellas se quedaron Ahora que 18.30 Iniciaba un recorrido Acompañado Por todo el Cabildo Del área educativa Del museo Y ellos Ellas se quedaron A hacerlo Y también están Sumando Información Para el próximo programa Poder tenerlo Que el próximo ya Fabrina vuelve Yo el próximo jueves No vuelvo Ah, tampoco No, me parece que no Fue larga la cosa Por ahí me quedo Lo están haciendo muy bien Al que se extraña Es a Manu A Manu se extraña Claro Manu no está ahí Para decirlo De las Islas Malvinas Que dijo la otra vez Bueno, muchachos Los dejo Que puedan seguir el programa Aquí no lo vamos Enloqueciendo a Dani Ya tan Tan pronto En la primera media hora Que se vaya enloqueciendo luego Se lo extrañaba a Dani Sí, bueno Bueno, no lo veo Saludos para todos Sigan con el programa Yo sigo atentamente escuchando Después cualquier cosa Si dicen alguna cosa inconveniente Los despediré A la vuelta Bueno, dale Pero por ahora sigan Tranquilos Gracias, Cristian Y bueno, y vos Nada Que la sigas pasando bien Y Muchas notas y contenido Para el programa De paso De todos los museos Vamos a tener notas Pero Montones Dale, genial Adiós, entonces Saludos Nos vemos Dale, chao Chao